El concepto de la máscara realmente es un argumento conceptual para justificar el trabajo. Hay rostros que son patéticos, hay otros que sufren, hay otros que ríen, otros que lloran, hay rostros que deliran. Entonces, pues bueno, es una manera de hablar del rostro a través del concepto de la máscara. La máscara que somos, porque somos alma, pero somos cuerpo, el cuerpo es nuestra máscara. Yo trabajo sobre la diversidad, es decir, a mí me interesan diferentes historias que hay en el mundo cuando viajas, y realmente yo he enmarcado el trabajo bajo la atmósfera, el argumento o el proceso de crisis de valores en las sociedades contemporáneas. Hay que elegir, puedes trabajar en blanco y negro, puedes trabajar en color. Siempre fue más fácil revelar en casa cuando trabajamos con carretes, revelar blanco y negro que el color. El color era un poco más complejo, realmente no tengo una respuesta. Empecé en blanco y negro y siempre ha sido así. Voy buscando un punto de exacerbación de la realidad y de mucha tensión, donde realmente luego yo pueda además o distorsionar o deformar o llevarme a mi terreno las composiciones. Si yo veo un personaje o una persona que me interesa y veo que donde está no es, o sea, él es estupendo, pero está mejor a la izquierda que a la derecha, yo lo cambio de sitio sin ningún tipo de problema. Sí, yo intervengo. En algunas fotos intervengo, en otras no. O sea, no tengo unas reglas así de puristas sobre cómo hay que hacer las cosas. Yo entiendo que la fotografía es una manera subjetiva de interpretar el mundo. Con respecto a las críticas que hacen los animalistas, al trabajo sobre las plazas de toros que yo tengo realizado, no tengo nada que decir. Quiero decir que cada uno defiende su manera de entender el mundo. Yo, evidentemente, lo que hago es una crónica. Hago una crónica sobre cosas que suceden y en ese sentido yo no me posiciono. En el caso del bosque africano, el trabajo que hicimos José Bautista, Fabiola de Cot y yo, sobre el bosque africano, en una zona que se llama la Reserva del Ya, en Camerún, el tema es la pérdida de identidad y la pérdida de tierras de las comunidades pigmeas. Siendo absolutamente humanitario, nosotros, en este caso, hemos preferido tener una mirada más poética, más onírica, más entrar en el inconsciente, en los sueños, en las imágenes mentales y mitológicas de ellos y hemos trabajado sobre todo sus tradiciones orales, su imaginario, lo que son los seres del bosque, los yin, sus dioses y sus músicas.